No lineal significa una vía sin continuidad. No sé qué es no lineal. Lineal, no lineal. No lineal. No sé. Eso es, yo lo aprendí en ingeniería, espérenme. No sé qué es no lineal. No, no, no me lo recuerdo en este momento. No lineal, no. No lineal. No lineal. Que no es lineal, no. Para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín. Desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.